Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Ya os aviso que la espera ha merecido la pena. Final Fantasy XVI sale literalmente mañana, estamos a tan solo menos de 24 horas para que podáis jugar vosotros a esta maravilla. Y es por eso por lo que hoy no os traigo simplemente un vídeo análisis, sino que os traigo un vídeo donde os voy a dar 5 razones para comprar o no comprar Final Fantasy XVI, para jugar o no jugar Final Fantasy XVI. Lo que, ya os aviso, puede ser ya no solo uno de los mejores títulos de la saga, que yo creo que lo es, sino un serio candidato a GOTY para este año. ¿Queréis saber mi opinión de Final Fantasy XVI? Pues no me enrollo más y empezamos. Final Fantasy XVI ha sido, creo, una saga que ha sabido innovar, ha sabido evolucionar y ha sabido adaptarse a las necesidades de jugadores con el tiempo, a lo que se requería en cada momento que ha salido en Final Fantasy. Inicialmente la saga era muy cercana, como todos sabéis, al combate por turnos, pero hoy en día la acción en tiempo real, los combates en acción real están más asentados en la franquicia. Esto permite tanto a los nuevos jugadores como a los más veteranos disfrutar de esta nueva era de Final Fantasy. Ya que, aunque ahora se pueda considerar más un action RPG que un JRPG por turnos, como en su día se concebió a la franquicia, sigue teniendo, a mi gusto, ese toque de estrategia como los más clásicos. Y Final Fantasy XVI no va a dejar eso de lado, ¿vale? Nos encontramos con un combate que, ya digo, bebe mucho de los action RPG, de los juegos clásicos de acción en tercera persona, pero no pierde ese toque de estrategia que si eres veterano en la saga o si te gusta este tipo de juegos, te aseguro que no te va a decepcionar. Así que, una razón para comprar Final Fantasy XVI o para jugar Final Fantasy XVI es que el paso a la acción, tanto si vienes de los juegos clásicos como si no, te va a resultar muy, pero que muy entretenido. Otra razón para jugar a Final Fantasy XVI es, por así decirlo, su regreso a los orígenes, ya que, al principio, la saga no era futurista ni nada por el estilo, de hecho, todo lo contrario, ya que era con ambientación medieval, con algún toque de ciencia ficción, pero con fantasía medieval de por medio, fantasía mágica de por medio. Pero ahora, con Final Fantasy XVI, pues por fin parece que vuelve a las raíces para traernos una obra nuevamente basada en esa época medieval como los primeros juegos, pero esta vez enteramente dedicada a la acción y al conflicto entre naciones. Estamos, yo luego ya hablaré de la historia también, estamos ante un videojuego que bebe mucho de la franquicia Juego de Tronos, a mi gusto, en algunas ocasiones, por lo menos al principio del videojuego, puede considerarse cierto, demasiada influencia, podemos decirlo, y creo que este tipo de regreso a los orígenes medievales sienta muy bien a la saga y, ya digo, si venís de los anteriores, esta puede ser una razón de peso para jugar y para comprar Final Fantasy XVI. Y es que, a ver, Final Fantasy XVI no solo está hecho para los más dedicados a la franquicia, sino que también abre las puertas a los nuevos jugadores que se quieran introducir en esta maravillosa saga. El combate, a ver, no será un Devil May Cry ni tampoco un Bayonetta, pero sí que se siente como tal. Tenemos muchas cosas que se asemejan a ese tipo de combates, más estilo Hakan Slash, por ejemplo, tenemos algo así como el tiempo bruja de Bayonetta, lo tenemos en Final Fantasy XVI, en momentos, pues, por ejemplo, la esquiva perfecta se para el tiempo y nosotros podemos atacar al enemigo en ese espacio de tiempo más, por así decirlo, con un detalle más exhaustivo, por así decirlo, porque el tiempo se detiene, por lo tanto, nosotros tenemos más margen para dar demandables al enemigo. Es un combate más complejo que en las últimas entregas, pero que a la vez deja paso al aprendizaje rápido gracias a sus mecánicas más sencillas de entender de lo que yo me podía esperar. Sí que es cierto que a lo mejor en términos de combate y jugabilidad es más sencillo de lo que a lo mejor podemos esperar. Ha resultado un juego a lo mejor un poco sencillo en el combate, pero aún así, si buscas estrategia y no solo machacar botones, Final Fantasy XVI lo puedes conseguir. Evidentemente, y más machaca botones que otra cosa, pero sigue habiendo ese aire de estrategia de los Final Fantasy clásicos, Final Fantasy XVI pues no pierde esa esencia. A ver, la historia, es bastante importante que entendamos que esto es una historia muy inspirada, por así decirlo, en Juego de Tronos, ¿vale? Si os gusta ese tipo de historias, más de políticas entre clanes, políticas entre casas reales y todo eso, la historia os va a flipar. No os voy a hacer muchos spoilers, creo que este tipo de historias es mejor que las veamos por nosotros mismos. Y a ver, este tipo de historias no suele ser muy común verlas en Square Enix, al menos no sin censura, ya que el único que salió de Japón sin censura fue Final Fantasy Type 0 HD en 2005. Por ejemplo, para ponernos algo un poco tangible, que a lo mejor hayáis jugado vosotros, la parte del prólogo que hemos podido jugar en la demo, más o menos se parecen en la manera de presentarse con sus prólogos, incluso se podría comparar en cuanto a nivel de no censura que tienen, que esa es otra. Porque no nos vamos a engañar, a nadie le gusta la censura, y si no, que se lo digan a los jugadores de Super Smash Bros. En Final Fantasy siempre se ha caracterizado por haber censura, de hecho, para que no fuese calificado como PG-18, en Final Fantasy 7 Remake tuvieron que eliminar la sangre de Génova y sustituirla por una tiniebla oscura, lo cual se decepciona un poco, sobre todo después de ver que efectivamente en el DLC de Yuffie había sangre. Pero este no será el caso de Final Fantasy XVI, ya que desde el minuto cero nos está mostrando que este título no tiene pelos en la lengua, ni me va a tener una etiqueta de más 18 en su portada, y creo que es un paso a la madurez, que a lo mejor muchos aficionados al Final Fantasy sí que echaban a lo mejor de menos en otros juegos de la franquicia, en otros juegos de la saga, y ya os digo yo que aquí puede ser también porque, ya digo, venga muy influido o muy influenciado por Juego de Tronos y todo lo que ello conlleva en violencia y escenas subidas de tono, pero creo que este videojuego es como más serio, más maduro, más occidental que japonés en cuestión de contar la historia y sinceramente creo que es un gusto y una razón que yo digo de peso considerable para que si no, si estáis dudando en si jugaron a Final Fantasy por la historia o por la censura que conlleva esa historia, yo os digo yo que no vais a defraudar porque Final Fantasy cuenta la historia que quiere, la cuenta como quiere y obviamente la cuenta muy bien porque creo que es la base más importante que tiene este Final Fantasy XVI, hay cosas que no voy a spoilear, pero sí que hay cosas a lo mejor que se resuelven de una forma un poco, no voy a decir ridícula, pero sí de otra forma se pueden haber resuelto, hay ciertas partes en la trama donde es así, pero por norma general el juego en cuestión de su faceta de la historia y de todo eso es una historia muy pero que muy buena. Y estas han sido mis 5 razones para comprar o no comprar a Yatu con las impresiones y con lo que te haya transmitido yo con este vídeo de si comprar o no Final Fantasy XVI, ya digo, es un serio candidato a GOTY, es más o menos, o mejor dicho más que menos, de lo que se esperaba cuando se anunció este videojuego y es sorprendente que se diga que puede ser candidato a GOTY en el año donde sale Zelda Tears of the Kingdom y salvando distancias el año donde si cumple lo que promete Starfield también puede ser un serio candidato a GOTY. Para mí Final Fantasy XVI es sin duda el mejor Final Fantasy, y ojo ahí, de la historia. Ponenme aquí abajo en comentarios qué os parece el juego, lo vais a jugar, no lo vais a jugar, os interesa, no os interesa, todo me lo ponéis aquí abajo en la caja de comentarios. Me dais un like si os ha gustado el vídeo, os suscribís para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós. 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 Adiós.